Noticias que marcan la pauta hoy en Noticias de Última Hora. La visita del secretario de Estados Unidos, Luke Austin, y su secretario de Estado, Antony Blinken, a Ucrania con el fin de hablar de apoyo armamentístico. Así lo anunció Volodymyr Zelensky a los medios en una rueda de prensa desde el metro de Kiev, aduciendo que el tema central será la entrega de armas y de qué manera se realizará para que no sean detectadas por las tropas rusas. Y crítico al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, por su visita a Rusia esta semana con el cara a cara que tendrá con Vladimir Putin. Pues Volodymyr Zelensky está molesto porque antes de la visita a Rusia tendría que haber visitado a Ucrania, según las palabras del mandatario ucraniano. Nos gustaría tener armas pesadas y potentes, dijo. En su comparecencia, Zelensky criticó al secretario general de la ONU por visitar Moscú antes que Kiev y afirmó que cualquier referéndum organizado por Rusia en las regiones ocupadas pondría fin a las negociaciones de paz. Según la información entregada por el gobierno de Ucrania, en las últimas horas fue lanzado un misil en Odessa con saldo de ocho personas que perdieron la vida. Zelensky dice que entre las personas que perdieron la vida hay una niña de tres meses. Por parte de la Federación de Rusia confirmaron el ataque y en información entregada por el Ministerio de la Defensa, en cabeza del general Igor Konashenkov, se habla de dos generales del ejército de Ucrania que habrían perdido la vida en este ataque y que estaban al frente de ejércitos. Y en un vídeo publicado en Facebook, Zelensky habla del nuevo ataque con misiles lanzado por Rusia en Ucrania, en Odessa. Por ahora hay ocho muertos y al menos dieciocho heridos, gente corriente y pacífica. Entre los muertos hay una niña de tres meses. Y el presidente Zelensky amenazó a Rusia que si se produce algún referéndum en los territorios que están siendo ocupados por las tropas rusas, incluyendo si eliminan las tropas apostadas en Mariupol, Ucrania se retiraría de cualquier tipo de negociación y esto impediría el fin de la guerra a través de la vía diplomática. Moscú confirmó el ataque a Odessa. Kiev, por su parte, dijo que dos generales rusos habían muerto en el frente de Gerson. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, comisiles de crucero destruyeron un arsenal de armas extranjeras en la ciudad portuaria de Odessa y volvió a insistir Volodymyr Zelensky que es necesario reunirse con Putin cara a cara para negociar y poner fin a la guerra, ya que está a punto de entrar en su tercer mes esta operación desde que inició la invasión o operación militar de Rusia en Ucrania. En conferencia de prensa, Zelensky pidió reunirse con Vladimir Putin para poner fin a la guerra por medios diplomáticos. No se trata de querer reunirse o no. Subjetivamente no tienen derecho a rechazar el enfoque diplomático. Moscú está centrando su objetivo militar en el este y centro de Ucrania y Zelensky ha dicho que Rusia podría atacar a otros países. La invasión de Rusia a Ucrania es solamente el comienzo. Asegura que Putin quiere ir mucho más allá de obtener el este de Ucrania y podría capturar a Transnitria, una región independiente prorrusa y que está ubicada en Moldavia. Esa ha sido una advertencia que ha lanzado en las últimas horas Volodymyr Zelensky a la comunidad internacional. Las tropas rusas avanzan con sus objetivos que son desnasificar la zona del este específicamente en el Donetsk y Lugansk. Y según el Ministerio de la Defensa de Rusia está avanzando con los planes propuestos. La tregua propuesta por las fuerzas ucranianas para la celebración de la Pascua Ortodoxa que se celebra en las dos naciones no fue aceptada por Rusia, lo que quiere decir que el conflicto sigue avanzando. Más sin embargo, en Rusia se está celebrando con total normalidad. Incluso el presidente Vladimir Putin ha asistido a esta celebración tradicional en su país. Al contrario de lo que pretendía la ONU, que propuso una tregua para la Pascua Ortodoxa, las últimas 24 horas han supuesto un recrudecimiento de los ataques de Rusia contra objetivos ucranianos en el este y el sur del país. Según TAS, las tropas rusas con misiles y artillería alcanzaron 423 objetivos en Ucrania durante la noche como parte de la operación militar, dijo el domingo el portador del Ministerio de la Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov. Según las palabras del general, las tropas de misiles y artillería 423 tareas de fuego durante la noche, dijo Konashenkov, agregando que en particular fueron alcanzados 26 puestos de mando, 367 puntos fuertes y lugares de acumulación de mano de obra y equipo militar, así como 25 líneas de armas por parte del gobierno ucraniano. También están hablando que ha sido destruido un mando unificado de las tropas rusas. Documentos de la defensa, mucha atención de Estados Unidos, sacan a la luz una cantidad de debates serios en torno a temas como dispositivos antigravedad y el uso de explosivos nucleares en la luna. Mediante un informe que fue revelado por el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, AATI, por sus siglas en inglés, el gobierno de Estados Unidos, según lo está revelando este artículo, Hispanteve, reveló que los millones de dólares que invirtió en la investigación de tecnologías experimentales extrañas, se habla por ejemplo de capas de invisibilidad, dispositivos antigravedad, agujeros de gusanos atravesables y una propuesta para cruzar la luna usando explosivos nucleares. La proposición más excéntrica que se lee en los documentos consiste en lanzar una bomba nuclear a la luna. Mediante un reporte sobre el lanzamiento de la masa negativa, los investigadores recomendaron buscar el núcleo lunar mental ultra ligeros, que supuestamente son 100.000 veces más ligeros que el acero, pero tienen la resistencia de este, reza el texto. También se habla que para llegar al núcleo lunar, los expertos propusieron hacer un túnel a través de la corteza lunar con explosivos termonucleares. No obstante, por suerte, para la luna, como para la humanidad, ninguna de estas ideas se ha hecho realidad, dice este artículo. Dice por acá, en otro, aparte de los documentos que han descrito, la viabilidad de tecnologías científicas como los motores WARP o los agujeros de gusanos atravesables, abordando el funcionamiento teórico de los Wattripes. Los expertos también indican la aplicación o manipulación local del tejido del espacio en las inmediaciones de la nave espacial. Puntualizan de la siguiente forma este texto, que la idea básica es crear una burbuja asimétrica del espacio que se contrae delante de la nave y se expande detrás, utilizando la forma de locomoción. La nave espacial permanece inmóvil dentro de esta burbuja de deformación y el movimiento del propio espacio facilitaría al movimiento. Después de haberse dado a conocer este informe, Rusia, por lo pronto, denunció que el avión orbital no tripulado Boeing X-37 de Estados Unidos podría estar llevando herramientas de reconocimiento o armas de destrucción masiva al espacio. Al margen de una entrevista que fue concedida por la televisión Rosilla 24, el día sábado, el director general de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, mostró su preocupación ante las medidas de Estados Unidos en este área, incluso alertó de que lanzar armas al espacio podría poner en peligro al mundo. Según Rogozin, pueden enviar algún tipo de herramientas de reconocimiento o armas de destrucción masiva. Esta es una nueva categoría de portadores de armas de destrucción masiva. Los ataques desde el espacio representan el peligro más grave, aseguró el funcionario. El director de Roscosmos además puntualizó que su país no tiene información inteligible sobre el propósito y las capacidades técnicas del aparato estadounidense. El lanzamiento del avión orbital no tripulado X-37 tuvo lugar el 17 de mayo del 2020 desde la base de la Fuerza Aérea del Cabo Cañaveral en Florida utilizando vehículos de lanzamiento Atlas. De otro lado, hoy es crucial las elecciones que se viven en Francia para quien piensa dirigir los destinos del país europeo con dos candidatos que se enfrentan en segunda vuelta, la candidata Marine Le Pen y el presidente actual y candidato a la presidencia Emmanuel Macron. Seguiremos el desarrollo de toda esta información y en el próximo video estaremos contándoles a todos ustedes de primera mano. Muchas gracias por la audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.